En la enseñanza de la semana pasada. Hemos estado viendo sobre los argumentos, sobre los principios básicos, sobre los fundamentos, sobre los cimientos de la fe cristiana, y habíamos comenzado viendo con la doctrina de Cristo, que fue lo primero que vimos muy por encima, sobre eso se puede estudiar bastante, mucho, mucho, mucho. Toda la Biblia habla de Cristo desde el inicio, desde cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando dice creó Dios los cielos y la tierra, la palabra que está usando en hebreo es la palabra Elohim, o algunas personas en el hebreo moderno lo pronuncian como Elohim. Entonces, esa palabra no significa Dios, sino significa Dioses, significa como decirlo en plural, pero se está refiriendo a una persona, pero es una palabra en plural, ¿sí? Como si dijera a Víctor, o a Urieles, o a Urieles. Entonces, desde ahí esa palabra se menciona y se puede ver que está presente Cristo. Y eso nos refuerza el Evangelio de Juan, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y estaba hablando de Cristo, que en el principio era Cristo, ¿sí? Entonces, en toda la Biblia podríamos estudiar acerca de Cristo Jesús, por eso la doctrina de Cristo es un tema que podríamos pasar todo el tiempo estudiando sobre eso. Pero, bueno, vimos ahora algo así de manera muy rápida, y vimos cómo es, Él es Dios, que se hizo humano, ¿verdad? Se hizo carne, es decir, la Biblia, se hizo un ser humano, ¿sí? Y nos habla la palabra cómo Él se humilló hasta la muerte, se hizo obediente, y hasta la muerte, muerte de cruz. Ajá. Él muriendo de nuestros pecados, fue a, descendió al infierno, cargado por mis pecados, con nuestros pecados. ¿Sí? Y, estando en esa situación donde Él se había apropiado de mis pecados, los había tomado para llevar a la iglesia al infierno con mis pecados, Él, el Espíritu Santo, vino y lo levantó de los muertos, ¿sí? La Biblia dice que Jesucristo resucitó por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Él no había cometido pecado, y por lo tanto Dios lo levantó, lo levantó de entre los muertos. La Biblia dice cómo, desde antes de su nacimiento, durante su vida y hasta su muerte, estuvo acompañado de ángeles, ¿sí? Estuvo acompañado de ángeles. Incluso durante su ascensión, cuando después de haber resucitado y haber hablado con todos los discípulos durante 50 días, dice que Él ascendió al cielo, y los discípulos estaban ahí viendo cómo Jesús iba y era recibido en las nubes, pero se desaparecieron otras personas ahí, que eran ángeles, y les dijeron, que están viendo al cielo, así como se ha ido, así va a regresar. Y esa es nuestra esperanza, Él va a regresar. Entonces, los ángeles estuvieron viendo todo el tiempo la obra de Cristo Jesús también, ¿sí? El nombre de Cristo Jesús ha sido predicado en todo el mundo, y ha sido predicado por un poder, en su nombre se hacen sanidades y milagros, en su nombre reciben sanidad, reciben salud, ¿sí? Y esa palabra del nombre de Cristo Jesús, o ese mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, es seguido por señales, por señales y milagros. Entonces, cuando tú estás hablando de la ecobatría de otra persona, tú puedes orar con las personas para que sean sanas, para que se den preso los problemas, porque Dios va a venir a glorificar el nombre de Jesucristo. Y la predicación del Evangelio es algo que tiene poder, ¿sí? Entonces, cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros compartimos acerca de Cristo, damos testimonio a nuestra fe, podemos comprometer el nombre de Cristo y orar con las personas para que sean sanadas. Bueno, vamos a hacer eso. ¿Crees que? Se está muriendo. Gracias. 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 Señor Jesús, en tu nombre hablado, Señor Jesús, que Cristian sea sanado, que Cristian se quita esta infección de su cuerpo, que él venga totalmente a salud, en tu nombre de Dios. Se glorificado, Señor Jesús. Se glorificado, tú empiezas a la diestra de Dios. A mano derecha de Dios, Padre, tú estás sentado en lugares celestiales, reinas con poderes, tú estás sobre todo autoridad, toda rodilla, te quise adobla, Señor Jesús. Y en tu nombre decimos, sé sano, Cristian. Sé sano, sé sano en el nombre de Jesús. Fiebre en el nombre de Jesús. Vete de él, Jesús. Vete de él y queda sano. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, lo siguiente que vimos fue sobre la enseñanza del arrepentimiento de unas muertas. El arrepentimiento de las cosas que hacemos que nos llevan a una vida de muerte. Y también nos llevan a la muerte, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ver una vida, y buscar una vida de la fuerza delante de Dios. Es una vida donde seamos, vivamos para agradar a Dios, vivamos para agradar a Él, vivamos para servirle, y nos limpiemos de las cosas que nos afectan, de las cosas que son pecados delante de Dios. Bueno, y ahí viene una pregunta. Entonces, vimos, hay cuatro maneras en que la Biblia nos habla que el pecado, de lo que es el pecado, ¿sí? Cuatro formas. El pecado es, el pecado es, ¿sí? Y lo vimos con cuatro flechitas, y hasta hicimos el tiro al blanco. ¿Quién puede decir cuáles son esas cuatro maneras? ¿Eso es la palabra? ¿Por qué habrá el pecado? Mi Uribe tiene un perdón, porque hay su obligación de la Biblia. ¿Sí? esto es pecado. El que sabe hacerlo bueno y no lo hace es pecado. Esa es una de las formas que vivimos. Muy bien. Ya, ya, ya. No tiene fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Tercera? ¿Una tercera? El pecado pues es hacerlo malo, ¿no? Es romper la ley de Dios. Si Dios dice, no robarás y robas, pues eso es pecado. ¿Sí? Resemitirás los pecado. El pecado es el pecado. ¿Dónde? Ah, hay pecado que no es. No es de muerte. A ver. Y ese se refería a las cosas que son como comunes en nuestra alma, que están ahí arraigadas, ¿verdad? Y que no son pecados que no son pecados. Ajá. Dice, toda injusticia es pecado. Dice, pero hay pecado que no de muerte. ¿Sí? Y entonces cuando dice, toda injusticia es pecado, se refiere a cuando rompe los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, o sea, no dirás mentiras, no comentarás algo interior, no codiciarás, no de tu prójimo, no robarás. Y también los monumentos acerca de Dios. Pero dice, y hay pecado que no de muerte. Y esa se refiere en la palabra a las sobras de la carne, a la forma de vivir con envidia, con enojo, con iras, con lascivia, ¿sí? Entonces, son cosas que pueden estar siguiendo muchas en la persona. Que tienen en la iglesia, pero están ahí en la persona, están en la persona y son las sobras de la carne. Y también son pecado y anticitarlos de nuestra vida. Muy bien. Y voy a tocar entonces el tema de la fe en Dios. Entonces, ahí están las cuatro formas en que la vida habla de pecado. Cada uno representado en una dirección diferente. Y decíamos que el pecado es fallar en el blanco, ¿sí? Entonces, te puedes, puedes fallar. ¿Y ocuparse de la carne también es muerte? ¿Malde? Ocuparse de la carne también es muerte. Exacto. Ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. Y les decía, una cosa, otra cosa que leímos sobre eso. Y no te puedo dar, ¿verdad? No. Muy bien, muy bien. Esa fue la palabra, ¿verdad? Deseamos también, ¿por qué buscar el arrepentimiento y por qué buscar la limpieza de la vida? Porque Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, planes de bien para nosotros. Entonces, cuando está, por ejemplo, Beto. Ahorita tiene 18 años y sigo a Dios, 7 días en el mundo. Entonces, lo que Dios tiene para su vida, los planes, los pensamientos que Dios tiene para la vida de Beto en el futuro, son cosas de bien. Son planes de bien, tiene cosas buenas para que pasen en su vida, para que Él tenga una buena vida, tenga una vida llena de... Él sienta que tiene un propósito para vivir, que hace un valor, muchas cosas. Y son planes y pensamientos de bien. Pero cuando uno se mete en las obras de la carne, entonces es lo que decían en Maracata, ¿sí? El ocuparse de la carne produce muerte. El ocuparse del Espíritu produce vida y paz. Entonces, cuando uno rechaza el arrepentimiento, está rechazando los planes de Dios para vivir, los pensamientos del bien de Dios. Y entonces, uno está buscando los pensamientos de mal, los planes de mal para nuestra vida, entonces, de la cosa se va para abajo. ¿Sí? Uno dice, empieza a tener problemas. Muy bien. Por eso es tan importante tener una vida donde nosotros estemos comprometidos con Dios y estemos sensibles. Y cuando Él nos llama al arrepentimiento y a dejar algo, estemos dispuestos a hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ver una mini... Es como una introducción, como una pequeña enseñanza rápida sobre la fe en Dios. Y primero, lo que debemos entender o saber es que hay tres formas de fe. Hay una fe que es la fe que tienen todas las personas, que es la fe mental. Y esa fe mental es una seguridad basada en que las cosas que hemos hecho antes y lo que hemos vivido antes va a continuar pasando hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, hoy en la mañana, hoy en la mañana, Víctor no ha dejado un accidente. ¿Sí? ¿Hubo accidentes? Para ver, con él no, ¿verdad? Entonces, él consiente mañana que vaya a trabajar y agarra el camión de un accidente, ¿no? Y ahorita Víctor no está preocupado pensando, ay, si me accidento, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacer? Que... No tengo seguro de vida, ¿no? O lo segundo seguro de vida. Él no está pensando de eso, ¿no? Que Dios... No está pensando que se vaya a sentar y que vaya a chocar, nada de eso. Porque tiene una fe mental. La fe mental... ¿Es igual a la fe en uno mismo? Dios... La fe en uno mismo. ¿Es igual a la fe en uno mismo? En uno mismo, sí. En uno mismo y en otras personas, por ejemplo, Por ejemplo, él tiene confianza en que ahorita que llega a su casa, la puerta de su casa va a estar cerrada con llave, su pantalla de 60 pulgadas va a estar ahí cerrada en la pared, el Tyson va a estar ahí esperándolo, todo va a ser como lo dejo. ¿Sí? Dios no lo quiera, pero algo ahorita alguien podría ir a meterse a su casa y robarse la pantalla de 60 pulgadas. ¿Sí o no? Y podría llegar y la puerta está abierta y se llevaron hasta el carro, que les gustó. ¿Sí? Pero no pensamos en eso, porque no es lo que nos está pasando constantemente, sino es una confianza en uno mismo, una confianza en las cosas, van a seguir como estaban, como han venido sucediendo. ¿Sí? Esa es la fe mental. Es una fe que te dice, ah pues, vamos a llegar al salón y el salón va a estar abierto. Pero un día llegamos y el baño estaba en reparación, ¿verdad? Cambió todo. Cambió y unos, pero eso no lo esperas, porque tú vas a llegar o hasta el baño, hasta el minuto corriendo ya quiere llegar al baño y sabe que todo va a estar ahí. Esa es la fe mental. Fue en uno mismo, fue en las cosas, fue en la gente, en las circunstancias, ¿sí? Y vamos a leer ese versículo que dice, Santiago 4, versículo 13. Santiago 4, versículo 13. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a otra ciudad. Ya estaremos allá un año y estaremos allá un año y practicaremos y ganaremos. Así es. Y dice, no voy a leer en la versión de la versión internacional, dice, ahora escuchen esto. Ustedes te dicen, hoy o mañana iremos a tal ojo a la ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben, ¿qué sucederá mañana? ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desgració. Más bien, fíjense, dice la tita correcta, este es un balance a los de la primera. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, se jactan en sus panfadronerías. Toda esta jactancia es mala. ¿Sí? Y yo le decía, así que comete el pecado, todo el que sabe saber bien y no lo hace. Entonces, dice, nosotros, tú tienes una fundamental y haces planes. Y no quiere decir que esté mal que hagas planes, que hagas proyectos, que pienses en que vas a hacer después. No está mal eso. Pero, dice, pon tu confianza en Dios. Eso es lo que dice, pon tu confianza en Dios. Sí, haces tus planes, sí, prepárate, sí, planeas, sí, pienses que podrías tener ganancias y que puede pasar esto a ti. Pero, pon tu confianza en Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando la fe mental de las personas es una fe muy ridícula? Siempre tienen miedo. Siempre duran de todo. Tienen inseguridad en sí mismos y tienen también inseguridad de lo que les pueda pasar. Ah, si voy y entonces me roban, me asaltan y está muy fea la cosa y están con temor. ¿Sí? Incluso en su fe mental son debidas. ¿Sí? Entonces, para esa situación también hay una solución. ¿Cuál es? Si el Señor quiere, haremos esto o haremos ello. ¿Sí? Significa, pon tu confianza en Dios, pon tu seguridad en Dios. Y de esto se trata todo este tema de la fe. Todo el tema de la fe se trata acerca de la confianza en Dios. Porque tú puedes saber que hay fe supersticiosa, mental, espiritual. Y dentro de la fe espiritual podemos pensar en cuatro formas de fe, que es fe doctrinal, fe perseverante, etc. Fe creativa, fe en tu modón de Dios. ¿Sí? Pero si todo eso lo sabes y no tienes confianza en Dios, no sirve de nada. El punto del tema de la fe en Dios es que el principio es lograr una confianza en Dios. Que tu confianza se apuesta en Dios. Que no cuando tengas una gente tan fuerte y digas, sí, vamos a hacer esto, sí, vamos a hacer ello. Si tenemos problemas, nos vamos a resolver. De alguna forma nos vamos a resolver, vamos a salir adelante. Pero entonces digas, pero Dios, porque me ha dado la vida. Porque esperamos que salga. Y yo, como cuando estabas ensayando, antes del campamento, nos va a agarrar, nos va a llover. Y yo, la verdad, de mental, nos va a agarrar la lluvia, pero otros decían, no, no va a llover. Y su fe, es que nosotros estamos pensando en que no iba a llover. Y tú, ¿por qué decís que sí iba a llover? No, no. No, no. ¿Por qué decís que sí iba a llover? Ah, porque yo estaba viendo el clima. Y después, me contactaron de su fe, no, no va a llover, pero fue después. Y luego, yo veo, y ya se percibe todo. Muy bien. Entonces, la fe es algo mental, es lo que decís que es como cuando se empieza a nublar, empieza a sentirse frío, empiezan a caer con fitas, chiquitas, lo que vi, y ya está bien, lo que viene es lluvia más fuerte, ¿no? Entonces, él dice, ¿cuál es lo que va a pasar después? Entonces, ya empezó, entonces lo que sigue es eso. De igual manera, cuando tú te empiezas a enfermar, ya te empieza a doler el cuerpo, las articulaciones, los músculos, te duele. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue de eso? Te empieza a raspar la garganta, te empieza a doler la cabeza, te empiezas a sentir caliente, te viene todo el cuerpo, te duele. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuántas veces viene la garganta? Si no hubiera un enfermer, o la gripe, ¿no? Ajá. Te empieza a llevar la nariz, te empieza a coser, estornudar, te da más fuerte, eso es lo que sigue. Entonces, nuestra fe mental, nuestra fe mental, lo que nos dice es lo que ya viene, ¿no? Y lo que podríamos hacer ahí, bueno, es entonces venir al Espíritu, venir a la fe en Dios, a la confianza en Dios, buscar orar, pedirle a Él, y entonces que eso se corte y ya. La querida no podemos venir. Así nos pasó, así nos pasó hace como tres semanas, todo antes de la convención, como una semana antes de la convención, o dos semanas antes de la convención. También me empezó a dar una inflexión, me empecé a sentir mal, y este, en el trabajo ya me sentía bien mal, y cuando me regresé, y yo le dije que sí, hasta voy a batallar para un lugar. Pero después de él, llegué y le dije a las niñas, ¿quieren el agua? Sí. Pues entonces se salen dormidos, y si se le quita, vamos. O sea, para que oren con fuerza, porque si no vas a ver así, no vas a repitar. Vamos a ver el agua. Entonces las niñas, casi, casi, con un cuarto de ayuno. No, pues, lo acordaron conmí, y enseguida yo me sentí bien, me sentí muy bien, me sentí mejor. Entonces, eso, eso es la fe espiritual. La fe mental yo ya sabía lo que seguía, seguía una inflexión, y en unos tres o cuatro días, de estarse ahí, sintiendo miserable, todo bien, pasando la noche y todo eso. Pero lo que sucedió, es que ahí se me dejó, y todavía más en la noche, me tomó otro hermano, y le dije, ya que estamos aquí, chistiendo, nos propuso, ahora, y ahora por mí, también, y el otro día, se asesinaron. Entonces, soy mental, que espiritual, soy mental y que espiritual, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? Vamos a ver lo que dice sobre la fe espiritual. Romanos 10, versículos 10 al 17. A veces las personas piensan, que la fe mental es, pues, como que a la que no van las, las palabras de Dios. Pero la fe mental se refiere, a lo que nosotros, sabemos que va a suceder, porque ya lo vivimos por experiencia, porque ya les ha pasado a otras personas, porque siempre sucede así, esa es una fe mental. Sabemos, por ejemplo, si Uriel les pide, mejor no digo, no, no por Uriel, sino, si ustedes saben, cuando alguien les pide dinero, si saben, y les prometen que se lo va a regresar, con muchas personas, ustedes ya saben, quiénes sí les va a regresar, y quiénes no les va a regresar, ¿verdad? Eso es una fe mental. Saben, si la persona está diciendo de verdad, y saben, si puede cumplir con lo que dice, eso es una fe mental. Sí, con 12 salvos, ya hacen de experiencia, es una fe mental, ¿sí? En, en, y la fe espiritual, es, es un mismo, pero, enfocada en Dios. Entonces, vamos a ver, leer, Romanos 10, versículos 16, 10 a 17, ¿verdad? 13, 8, en la fe, con una relación, se ve por la justicia, y el reino, se puede hacer por su función, pues la escritura dice, todo aquel que en él, creyere, no será por la salud, porque no hay diferencia, entre el que tiene, y el que tiene, pues el mismo, que es Señor de todos, es el rico para todos, Y que todo el mundo lo hagan, pero si no, se la saben. ¿Cómo lo ha sido cada una que en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerá en la tierra que yo no ha creído? ¿Y cómo podrán saber quién es el Espíritu? ¿Y cómo practicarán si no traen los pecados? ¿En los tres vivos? ¿Con hermosos los presentes de nuestra próxima cosa? ¿Y los que anuncian con la esperanza? ¿Mas no todos lo hicieran en la eternidad? Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro servicio? Así que la fe es por oír. Y es por oír. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, fíjense, en esos versículos desde el 10 al 17, está hablando sobre la fe. Dice, no será avergonzado el que creyere en Él. Una de las cosas que dijo ahí, ¿verdad? Una de las cosas que dice. Todo lo que confíe en Él no será avergonzado. Y nos habla acerca de esa confianza que nosotros debemos tener en el Señor. La fe, el tema de la fe tiene que ver con confiar en Dios. Si tú vives tantito la cosa de mal y ya estás estresado, ya estás nervioso, ya estás preocupado, ya estás enojado por esa situación. Es porque no tienes confianza en Dios. Es porque si ya no se sale de control, entonces ya te enojaste, ya te deprimiste o ya te angustiaste, ya te llenaste de estrés. Eso es porque uno no tiene confianza en Dios. Confianza en Dios. Y el tema de la fe es tener confianza en Dios. Confiar no en lo que dice, confiar en que Él está viéndome y Él está cuidando de mi vida. Cuidando y preparando las cosas que van a pasar para mí en el futuro. Cuando eso pase, Dios tiene una solución. Dios tiene una respuesta. Cuando yo tenía como unos tres años, me acuerdo de eso, lo sé porque me lo han platicado y confío en la persona que me platicó, que es mi mamá. Cuando nosotros vivíamos en una casa de madera en frente del templo, un templo de sobremadera. Cuando me paramos sobre ese templo, nosotros vivíamos en la casa cruzando la calle. Entonces, solo me acuerdo de una cosa, de esa casa, que la casa estaba sobre el piso, levantada sobre el piso como un metro. Entonces, llegamos subiendo por escalones y toda la casa era de madera. Eso era de madera y, pero de, subíamos, pero de, digamos, sobre la tierra estaba como un metro. En eso se me acuerdo, solo me acuerdo de eso, que era la tierra. Entonces, en esa casa, algo ni era verdadero. En esa casa, mis papás rentaban. Y entonces, empezaron a ir a ver. De repente se encontraron una casa que estaba también en renta. Y fueron a preguntar cuánto me costaba. Esa otra casa tenía barato y no sé qué tanto. Y mi papá la tenía en renta, pero el señor que la estaba, el dueño, la bebía. Y entonces, los papás dijeron, bueno, vamos a ver al banco si nos prestan. Y fueron al banco y pidieron un préstamo para comprar la casa. Y entonces, el señor, el dueño de la casa y las pistolas y las pistolas, para que quieran un préstamo para comprar la casa. Y entonces, se hizo todo el papeleo. Y les aprobaron el crédito. Entonces, el día que les aprobaron el crédito, les dijeron, sí, ya está aprobado su crédito. Pasaron varias cosas. Una cosa que sucedió es que, digamos que la casa, el terreno, digamos que el señor la vendían un millón. Por decir algo. No sé, no sé cuántos lo hicieron. Y la gente, por lo menos, eran 10 mil pesos. 1.978. No sé. Entonces, digamos que la casa pasaba un millón. El banco les prestó el millón. Pero les dijo que la casa tenía un valor de un millón trescientos. Entonces, les dijo el banco, miren, ahorita, en este momento, si ustedes llegan y pagan la casa, ya es de ustedes, y la venden, automáticamente llegan a ver trescientos mil. O sea que, tendrían una ganancia nada más por, ya, así de inmediato. Eso fue una vetición. Y entonces, pues ya se regresaron muy contentos en la casa, y por qué, y no van, y no van. Cuando llegaron a la casa, al ratito vino la persona que les rentaba, y les pidió la casa. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con todo eso? Que por un lado, la persona que rentaba la casa donde vivíamos, la casa de madera, ya había pensado ir a pedir la casa. Y, por otra parte, Dios había preparado que se hiciera toda la compra de la nueva casa, y sucedió el mismo día. Entonces, cuando llegó una persona para pedir la casa rentada, mis papás ya tenían aprobado la compra de la nueva casa. Y ya, y ya estuvimos en la casa. Eso es lo que viene la palabra de mis papás. Entonces, lo que quiero decir es que, ese es un ejemplo que les dice, podemos y debemos poner confianza en Dios. Entonces, podemos ponernos la confianza en Dios, porque Dios tiene preparado lo que va a pasar a nosotros. Dios tiene listos para nosotros cosas, para que cuando lleguemos ahí, tengamos promesión, que a Dios se cuidan, tengamos su respaldo. ¿Ven? Ese es el tema de la fe. Ese es el tema de la fe. Y dice, la fe viene por oír. ¿Quieren oír qué? La palabra de Dios. Exactamente. Por oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros a veces decimos, bueno, Salmo 23, a ver, ¿quién sale en Salmo 23? Entonces, ¿conoces de Salmo 23? Más o menos. Un pericito. Por lo menos sabes que debe empezar por el ministro. Entonces, pero es diferente saberlo a que no le pecan. ¿Sí? Porque cuando tú dices, nada me faltará, cuando tenemos dificultades o problemas, ahí no pensamos, nada me faltará. Si no, ahí pensamos, no nos va a alcanzar, no vamos a poder, no a este y no a este, porque no tenemos, ¿eh? Yo quiero comentar algo mejor. Bueno, yo empezó a ir allá a Boledas, ¿no? Para que no tenia fe, así que tenía conocimiento un poquito, no mucho, pero no tenia fe. Si me hicieron siempre, pues, ah, 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 ah. Yo creo que para mí, ¿no? 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 Para que estoy aquí, para que? Vierno, para que, a ver, ah, 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 ah. Y realmente, pues, esa es también parte de la cuantilada, señora de Dios. Entonces, yo cuando estaba, cuando yo empecé a leer la Biblia, ya me di cuenta que soy en 1.9, dice, como dice, levanta que se va bien, porque igual tuve un gran motivo Yo, a la vez ahora serví mi hija como para fortalecerme y cuando recibíme a los Estados Unidos No me juro, pero, este, lo recibí y luego, pues, vengo a estar con ellos de aquí al que vaya Y uno va a ir bastante a mí conmigo, ¿eh? Pues vea, ¿sí es cierto? ¿Qué es cierto? Siempre. ¿Cuántos años haces eso? ¿Cuántos años, de Biblia? No, en la Biblia, no, en la Biblia, en el 1998 o en el 1929, son veinte años ya En veinte años Dios lo ha recordado, nunca, no ha alegrado ni más Y el más confianza le tiene el más, más en la mente que sea Entonces, miren, el encuentro no era que estén en el término, digamos, más o menos en el 99, en el 2000, por ahí, estaba ya asistiendo a la congregación. Y desde ese tiempo hasta ahorita, dice, todo ese tiempo Dios nos está en el mundo. Entonces, si nosotros empezamos a pensar en esas cosas, cómo Dios ha estado contigo, 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 pues eso también ayuda a, también ayuda a nuestra fe, ayuda a dar nuestra confianza, ayuda a que tengamos una decisión por confiar en Dios, ¿sí? O a decir, yo voy a confiar en Dios, Él es fiel, Él es fiel, confía en Él, ¿sí? Un ejemplo, y el hermano mencionó, los diezmos. Dar el diezmo, no dar el diezmo, es que estamos ahí dudando. Entonces, cuando ves la bendición de Dios, cuando dices, Dios me ha sostenido, Dios me ha sostenido, es algo que le pertenece, yo lo voy a dar, voy a confiar en Él, voy a hacer mi parte, Dios va a hacer su parte, y ya, ¿sí? Entonces, el tema de esto es la confianza en Dios, tener confianza en Dios en Dios, tener confianza en Dios. Pero pasa esto, hermano, hay muchos que dicen que, si bien salgan de la travesía, vamos a quedar. Y el que le va a sacar, ¿sí? Ajá. No. Entonces, si te dicen, no, ve que muchos han muerto al pasar ahí. No, muchos, ¿no? Y sí. Pero, uno, ¿quién va a confiar, pues? No, no tienes confianza en Dios, y es lo que yo hice, yo no confío en Dios. Muchos han muerto, y si yo muero también ahí, pues ya sabes. Julio, ¿tú sabes cuántas personas que han dado en el político de los que quiezan? ¿Qué persona es el que termina y se titula en el corazón? ¿No sabes? Pero, o sea, ¿cómo que sabes que es poca gente, no es poca gente? Entonces, lo que quiero decir es que, cuando tú estás enfrentando a la situación de los exámenes y eso, y voy a terminar, no voy a terminar, tienes que creer que, sí, se quedan muchos, pero yo voy a ser de los que termino. Y, Luzma, ¿cuántas personas entraron contigo, o cuántas terminaron contigo de los que, y se sabe, todos nosotros empezamos. ¿Cómo 20 de 6, 7? ¿Cómo 20 de 6, 7? ¿Cómo 20 de 6, 7? ¿Cómo 20 de 7? ¿Cómo 20 de 7? Exactamente. Entonces, hay veces que uno entretene a esas situaciones donde entramos en 7 y salimos 20. En la preparatoria entramos, éramos dos grupos, como de 30 personas en carrera, y cuando salimos serán ustedes así es entonces este pero lo que te quiero decir es que confía en Dios confía en Dios, ¿cuánto confías en Él? ¿quién tiene que hacerlo? pues irse a la universidad si es de palabra pues trabajar para pagarla y asistir y hacer las tareas estudiar pero poner tu confianza en Dios confiar tu confianza en Dios y darle porque tampoco es de que no le contigo sino que es darle y darle ¿por qué? porque Dios está contigo y tú tienes que hacer una parte ¿sí? yo quiero comentarle algo cuando cuando estaba presentando ella decía el hermano el hermano Oliver y la 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 y este y este y un día la otra dice porque usted era un problema y me dijo así dice este tú eres una mujer de fe y yo me reí y yo leí que yo no tenía yo tenía ni misma entonces cuando nos fuimos a Puebla de Nieves este se vino una tormenta a mí yo sé que era perro y en Pérez y nuestra casita era de de cartón de agua y toda la se trata de la madre que nos íbamos a quedar ahí y la palabra yo no no tenía yo mucho conocimiento de la palabra pero me acuerdo que eso estaba muy pequeño y lo pusimos ¿eh? ahora ahí no lo dije y estaba pero arriba de la cama y yo me vi y me pasaba el agua así hacia abajo y si estaba la tormenta y ahí vi la la mayoría de todos que estaba con nosotros y la otra fue que este cuando bueno tengo que no seguir preguntando si me comparto que en la iglesia pero cuando yo empecé a ir fue por un problema pero este yo decía donde está ese Dios que dice mucho que ahí está el que yo peca pero no lo veo y no lo siento y luego se dejamos ya nos íbamos a Jalela se reunieron con Ana y un día le dije adiós que tú me ames y que tú me digas que tú estás conmigo para tener fe porque no te tengo fe yo voy y me siento y abro y doy gracias a Dios y las gracias a Dios es nada más por decirlo o para que me tome en cuenta y decir yo quiero estar así y esa vez dijo ya no estaba en el horror estaba así y él es de paz y este y el hermano ya se ha tratado porque me la bestia y yo no quería ir al mundo y este en el primer lugar me sentía y yo le comina porque las hijas acababan y yo decía porque ahora sí no es una caca para mí y ese entonces la caca para decir que la casa la cosa entonces entonces yo le sentí a Dios me senté a Dios y le dije a Dios yo quiero que tú me hablas para tener fe y de repente y de repente el hermano Ariasar me dijo que pasara adelante y me dio una palabra no sé que fue de Dios y me dio la palabra y él estaba con su piel en el pata y yo le dije a mí vaya tanto amor me tiene también y así pasó entonces fueron muchas cosas que yo le he pedido a Dios y Dios ahí está hay veces hay veces decimos que las profecías que vienen de hay veces que nada más porque tú me conoces tú le dices a la hermana acá la traía que voy a decir que es esto pero no es que quiere que se lo conozca en realidad y así fue o casi que yo he confiado en muchas cosas que yo le decía a mi pareja cuando mi pareja me decía ¿qué es que va a poder tener a tu marido? ¿y tú crees que si viene va a poder ser con la mi pareja? ¿se van a desunir? ¿van a ser él? o sea yo sí oía ¿no? pero yo venía y yo le decía señor ¿quién sabe tú sabes que no va a poder 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 no va a poder no va a poder como yo le decía a la señora tú no confías en mí y yo le no sé confías en Dios así es que puede tener sí 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 muy bien entonces el tema es cuánto confías en Dios cuánto tú decides así voluntariamente dices voy a confiar voy a confiar voy a confiar tiene mucho 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 tiene que ver que nosotros decidamos así confiamos decimos decimos confiar en Dios el otro tipo de fe es la fe supersticiosa y eso es lo que la gente hace cuando pone un ídolo o cuando piensa que si hace algo de manera mágica va a suceder otra cosa por ejemplo este voy a poner una escoba atrás de la puerta ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué no está el agua? no, no sepa de la puerta la escoba atrás de la puerta se pone para que la suegra se vaya rápido ¿no? ¿no se ve esa? la resuelta bueno esa es una que me sepa a ver que se sepan que no barres de noche ok si es este 31 de diciembre que salgas con la meleta a la calle y regreses que comas 12 uvas para los deseos que te pongan chones rojos para tener amor también yo escuchaba en la apenas en el día de los muertos que no se peinen de noche porque llaman a las que no se peinen de noche conmigo a las mujeres más bien si no se peinen saliendo como brujas ok así todo eso tiene que ver con la superstición no digas tu deseo porque ya no se va a cumplir si o si pasa un deseo porque las velitas se coge ah que cuando las velitas de pastel pongas su anillo así en la velita y pidas un deseo o toca madera para que no pase entonces entonces eso también abarca cuando el temor no va a vayas va va ya lo con el temor que tú dices no te vayas por ahí ni vayas porque por ahí asaltan y porque asaltaron ya bien pues ya tú vas con ese miedo si eso tiene que ver más con la fe mental porque la fe mental es como ya se te pasó por ejemplo yo tengo un fe mental pues eso da la fe mental y otra vez las velitas también es superstición también es superstición hay unas curvas en la carretera que ya sé que en esas curvas a veces hay accidente entonces en todo abredor todas maestros con precaución y es maestros más perros porque están muy cerradas y ya sé que ya sé que ya ahí sigue el siguiente entonces ya sé que ahí pasa y yo no quiero que sea el siguiente entonces entonces eso es que aumenta el bien ya te ha pasado ya has visto que eso sea de interés aplica tanto para tener miedo o para tener confianza si y la fe supersticiosa tiene más que ver con esas cosas que la gente hace como para controlar de forma mágica es como cuando dicen que hay tan bonita este bueno ahí en el rancho es que mucha gente aún todavía la cristiana este nace un niño y aunque salga bonito salga bonito le ponen el ojo de venado es lo que agarra como amuleto como se le llama o la cinta roja o las mujeres embarazadas que se ponen una cinta roja por el eclipse o un seguro algo sí algo por eso es superstición son cosas que creencias que pensamos que hay como fuerzas mágicas que pasan ahí lo que hay son demonios y ángeles satanás y dios satanás los demonios el espíritu santo eso es lo que se ha que tú lo creas porque a mí me decía una señora porque ahora me trajo una audiencia me decía una señora sacala de casa porque si tu hija no se ha casado menos se va a casar y yo dije usted tiene que ver eso o no si es una niña y yo dije no no tiene nada que ver si no se casa que no quiere o no sé pero es que no cómo voy a sacar mi planta porque dice si no sacan una planta porque no se va a casar y hay personas que se hace eso porque esa planta es mala a todos conocemos como las plantas cuando vivieron en todos los departamentos que estaba soltero ahí tenían unas plantas que me encantaban esas plantas me daban las flores bien bonitas y después me dijeron que esas flores eran de muerto que decían así yo las veía bien bonitas y lo había dado a mí me gustaba por ejemplo cuando una canción en la zona y se decía así hay cosas que están pasando allá bueno pues eran luces son como siete que van pasando ahí es un poco la cosa y se son desnudan bueno pero lo que no son pero lo que no son los huevos que se ven no porque no creen no sé dónde los huevos que dicen no que son no 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 ¿sabes con sabe qué es hermano? es un dron es un dron bueno ¿quién sabe? ¿quién sabe? entonces ...! ¿de todos modos Satanás Satanás y los brujos y todo eso tienen poder porque los demonios le dan poder, esa es una realidad, y eso tiene efecto y tiene poder y tiene efecto, y tiene una consecuencia sobre la gente que no tiene a Cristo, sobre los que tenemos a Cristo no hay hechizo contra el cuerpo de Dios. Vamos a leer el Bíblico 26, versículo 1. Amén. Entonces lo que usted está diciendo es, confía en Dios, honra, dice honra mis días de reposo, honra mi santuario, haz mis mandamientos, obedece mis mandamientos. Y dice, yo les mandaré lluvia, les daré fruto, la trilla, dice, durará hasta la vendimia, la vendimia durará hasta la siembra, comerán hasta se asearse y comerán seguros en su tierra. ¿Pero qué es lo que hace la gente para tener la bendición? Poner el santuario, ¿tiene el forras? ¿Cómo se llama? ¿Tiene la iglesia de su santuario de Perú? ¿Tiene la iglesia de San Buda, San Antonio? Cada santo para cada cosa se sucesita. Entonces ponen esos ídolos, ponen los ídolos para que los honras. Entonces, eso, poner esos ídolos, poner esas cosas, es la fe de superstición. ¿Sí? La fe de superstición. Y lo que dice es, confía en mí, dice así, dice, confía en mí, honrame, haz mis mandamientos. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice eso de, la vendimia durará hasta la siembra, la trilla durará hasta la vendimia? A ver, el muñeco de paja, ¿por qué es para que el paja quise tenga una persona libre? Mira, sí, es muy tarde. La vendimia, la vendimia es la, cuando se corta la uva. La corte de la uva, cuando ya, ya están cosechando la parte uva. Lo que quiere decir esto, en términos de nosotros, es, lo que dice ahí es que, dice, el que haga, va a alcanzar. ¿Quién puede empezar con la uva? Si seguimos leyendo, les voy a seguir leyendo del 6 hasta el 13. Dice, yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra a las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a pino de espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a mis mil y ante ustedes sus enemigos caerán a pino de espada. Yo les mostraré mi favor, yo los haré de espados, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estará comiendo de la cosecha del año anterior, cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la uva. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyuntas de su grupo y los hice caminar por la cabeza del día. Entonces, ahí lo que está diciendo es que te va a llegar la siguiente quincena y todavía vas a tener delante de Dios. Eso es lo que se refiere en nuestros términos de ahora que estamos con cosecha y con siembra. Pero, como te dices, te va a sobrar delante de las cinturas. Entonces, cuando nosotros estamos, cuando nosotros no cumplimos los mandamientos de Dios, cuando vivimos una vida que no cuidamos la humildad, la sencilla, entonces, pues al contrario, todavía no empieza la quincena y ya estamos sacando, creyendo de lo siguiente, ¿no? Entonces, ya estamos pidiendo que ha estado por el pueblo. Y bueno, Dios tiene. Entonces, la fe es superstición, es la fe que pone la confianza en la magia, en los ídolos, en los hermanos santos de nuestro México, en la muerte, incluso en los demonios, ¿no? Cuando van a que le dan la mano, a que le dan la mano para ser en el futuro, a que les echen las cartas para decirle si el marido anda con otra persona, o si la mujer anda con otra persona, además pueden traerle a los vecinos, ¿no? Chequen el ritmo con eso. Entonces, quedan en el celular. Si no les quieren prestar el celular, es porque ya hay, vaya, ya hay un malo. Entonces, el punto central es la confianza en Dios. El punto central es la confianza en Dios. Si no partimos de tener una confianza en Dios, no importa que se le pase más o no se le pase más. Eso es lo básico. Y el objetivo de tener en Dios, de conocer a su cadera en Dios, de aplicar Dios, es que vivas una vida de victoria, ¿sí? Que vivas una vida de victoria. Significa que durante los problemas que tienes y que enfrentas, en lugar de estar angustiado, temeroso, enojado, deprimido, estresado, tengas confianza en Dios y aprendas a confiar en Dios. Esa es la clave de la vida cristiana, es confiar en Dios. Confiar en Dios porque entonces permitimos que Él actúe, que Él obre. Confiar en Dios significa esperar también en Él, ¿sí? Aprender a esperar en el celular. Aprender a esperar que Él dé una solución. Él haga una respuesta. Entonces, una demanda. Nosotros podemos atribuir eso con la eternidad y podemos nosotros empezar a confiar en Dios y a esperar en Él. A llamar a los hermanos, oren por mí, tengo necesidad, oren por mí. Y entonces esperar en Dios, esperar en Dios, ¿sí? Y en el pecho, como si algo se recogiera, o algo que se recogiera, y me salían, pero también de los pulmones. Entonces, lo que Dios me mostraba con eso es que realmente, que Cristian realmente le crea a los que los han, porque hay algo muy importante. Su corazón, cuando se llega a enfermar de la sí, o hay alguna cuestión de infección, su corazón no puede presentar. Pero lo que Dios me mostraba es que realmente le crea a Dios lo que Él va a guardar con el alma de todos. ¿Quién quiere decirle a Dios que los hagan? ¡Papá! Vamos a ponernos todos en pie, y vamos a levantar nuestras manos hacia Cristian, y vamos a decirlo con salud, y a pedirle a Dios que los haya. Y como no nos va a decir, los alejones, las necesidades. Vamos a hablar así, ¿Alguien más tiene gripe migraña? ¿Qué? Señor Jesús, gracias por la vida que viviste en nuestra tierra, gracias por que nos viste en la tierra de nosotros, gracias a Dios, Dios es el creador de todo esto, gracias por haber vivido en nosotros, y haber sido tentado, haber sido expuesto a toda nuestra debilidad, a nuestra hambre, a nuestros problemas, a los ansios, a la debilidad de nuestro amor. Señor Jesús, gracias por todo eso. Pero ahora reconocemos que tú estás sentado a la diestra de Dios Padre, ahora tú estás sentado, en el lugar más alto, en el cielo, y ahora en tu nombre Dios, en tu nombre sucede en estos milagros y maravillas, Señor, a los que creen. En tu nombre, Señor, suceden esas señales a los que crean, Señor. Esas señales nos siguen, Señor, y nos vemos en nuestra herida, y nos vemos en sanidad, vemos en sanidad, vemos en sanidad, dice, palabra Dios, pongamos las manos sobre los ojos, y será sano, en el nombre de Jesús, ser sano, en el nombre de Jesús, quedas sano, totalmente, desde este momento, totalmente, totalmente, tus pulmones quedan sanos, tu corazón quedan sanos, tu garganta quedan sanos, y el cuerpo quedan completamente, en el nombre de Jesús, ser sano en el nombre de Jesús, ser sano, ser sano en el nombre de Jesús, creemos que Dios, te sana, creemos que enterrarnos en la sanidad, que el Espíritu Santo ahora está orando, y está actuando, y está viviendo toda la enfermedad de ti, y te está dejando sano, amén. No seas sano, ya estás en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo ahora está sanos, que el Espíritu Santo ahora está en su pueblo, y recibe la sanidad, amén. Amén, gracias. Amén. Amén. ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tiene? ¿De las 10? ¿Qué tiene? A ver. ¿Veinticuatro? ¿Veinticuatro? ¿Veinticuatro, papi? Josué se puede encontrar, bueno, que es parte de los tiempos históricos. Y se trata de cuando el pueblo de Israel por fin entra a la tierra prometida. Moisés le puso este nombre cuando lo envió a espiar la tierra prometida de Canaán. O sea, significa salvación y Josué se llama, se significa Jehová, Jehová es salvación. El libro de Josué nos enseña que Dios es misericordioso, que Dios siempre cumple sus promesas, que Dios es nuestro comandante y que Dios, la resurrección a las leyes de Dios sea castigada. Josué era un servidor de Moisés, tenía experiencia militar, fue ordenado por Moisés antes de que muriera. Su carácter fue aprobada por Dios y Josué tenía conocimiento de la tierra que iba a conquistar. Los hermanos ya estamos a una clasificación nueva de los libros de la Biblia, los libros de historia o libros históricos, como estamos con el libro de Josué. Y pues tomas un nombre por el presidente principal de la Biblia, el profesor. Entonces, les dejo en la primera traducción. Gracias. 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 Gracias.